... El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, compareció para informar de la política general y el procedimiento en materia de energía eólica llevada a cabo en la comunidad, destacando la rectitud y la sujeción a la legalidad con la que han actuado. Esta Administración ha obrado correctamente en la tramitación de estos expedientes siguiendo un procedimiento administrativo reglado. Hemos actuado con transparencia desde el primer momento ante la sociedad a través de los medios de comunicación y ante los ciudadanos de Castilla y León a través de esta comparecencia ante la Diputación Permanente de las Cortes y ante los organismos encargados de la investigación ofreciendo nuestra máxima colaboración. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha clausurado las jornadas de debate AgroHorizonte 2020, la estrategia de futuro del sector agrario y que establece como prioridad apoyar a los siete sectores estratégicos de la comunidad. Pero siendo importante desde el punto de vista económico, siendo importante desde el punto de vista social, es trascendental desde el punto de vista de un proyecto de comunidad en el que tenemos que tener en cuenta que el 96% de Castilla y León es agraria, es agrícola, es rural y que dentro de esa visión agraria del mundo rural, la actividad principal, afortunadamente hoy completada en la cadena de valor o diversificada, sigue siendo la agricultura y la ganadería, el testimonio, la acción, la presencia, las familias de los agricultores y de los ganaderos a título principal, activos, profesionales, como queramos decir o como queramos subrayarlo. El trabajo que ahora cierra las jornadas se inició en marzo de 2014. Rebautizar este AgroHorizonte 2020 desde el esrogan que ha tenido éxito en la promoción y comercialización de nuestros productos Tierra de Sabor, de la tierra de labor a la tierra de sabor. Es el cierre de una cadena de actividades, de una cadena de valor, de una cadena en definitiva que da sustento al futuro de la comunidad autónoma. El director de Políticas Culturales, José Ramón Alonso, ha estado en Salamanca para la presentación del Festival de las Artes de la Comunidad, que este año lleva por eslogan Más Sabor a Fácil y que se celebrará en la capital salmantina entre el 5 y el 10 de junio. Una edición más participativa que nunca. La complicidad, el apoyo y la generosidad de las instituciones y colectivos que aquí están representados nos han permitido articular una programación plural, diversa, llena de matices y en las que la innovación, la imaginación y la creatividad son valores indispensables. José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprueba el decreto que regula la organización y el funcionamiento de las mancomunidades de interés general. Castilla y León tienen una tradición antigua de mancomunidades, han existido siempre y en muchos momentos han sido un buen apoyo para los municipios. Sin embargo, las mancomunidades tradicionales no han sido un sistema idóneo, pues unas veces los servicios prestados eran de poca calidad o prestaban carencias o en otras ocasiones los servicios prestados eran redundantes, había duplicidades. Por ello entendimos, cuando elaboramos y aprobamos la Ley de Ordenación, que había que poner en marcha un nuevo modelo de asociacionismo. Lerma celebra durante tres días la Feria de Maquinaria Agrícola, un año en el que cumple su 55 cumpleaños y en el que Juan Vicente Herrera, presidente de la comunidad, ha acudido al acto de inauguración. El esfuerzo de inversión que vienen realizando los agricultores de la comunidad y también los ganaderos para que sus explotaciones sean más modernas, más mecanizadas, más desarrolladas tecnológicamente, más competitivas, más rentables, en consonancia también con la incorporación de jóvenes al medio rural. Feria que se ha convertido en referente para el sector agrícola nacional y que en esta ocasión ha tenido un crecimiento del 12% en el número de expositores y la superficie en la que se desarrolla el evento alcanza los 80.000 metros cuadrados.